bueno buenos y amigos de los bendiga como están mi deseo es que estén muy bien verdad bueno en esta ocasión traigo un tutorial de cantos verdad de inario ya tengo tres cantos por ahí que me han pedido entonces voy a comenzar con este que se llama quiero andar mi señor ok es un canto bien práctico ahora entonces vamos a hacerlo nada más va a usar tres acordes lo vamos a hacer en sol mayor ok vamos a usar sol vamos a parte alta que es do y la parte relativa o la parte media sería re mayor ok entonces vamos a usar nada más tres acordes en este canto de ignario ok bueno comenzamos de la siguiente manera vamos a usar tres acordes que vamos a comenzar en el acorde de sol mayor verdad que va a ser la nota principal en este caso la nota base va a ser solo y comenzamos ahí quiero andar mi señor por tu senda de amor elevando me más y más por doquiera impartiendo alegría y solas pero lleno lleno de tu bondad ok la vamos a dar ahí verdad porque vamos a explicar la primera estrofa ahora ok y bueno la primera estrofa nada más lo como les dije y lo voy a cumplir verdad sólo lo vamos a hacer en tres acordes la nota principal va a ser sol parte alta 2 relativo red y luego comenzamos en su otra vez ok vamos a la primera estrofa no mantenemos ahí quiero andar mi señor por tu senda de amor elevando me más hacemos régimen otra vez al por doquiera impartiendo alegría y solas pero lleno de tu bondad ok facilito si ustedes se fijan casi podemos decir de que la primera estrofa sólo van en dos acordes sol y re mayor verdad porque es prácticamente sólo lo último es que se le hace esa entradita verdad pero lleno de tu bondad ok ok prácticamente sólo es ahí donde hacemos estos toques verdad pero vamos a tocar tres acordes o sea que sólo vamos a estar tocando parte alta parte media o parte relativa y la parte que es la nota principal que sería sol ahora vamos al coro verdad mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde voy y la igualito a ustedes se fijaron sólo en la última parte que vamos a meter el acorde de do mayor pero lo demás sólo lo mantenemos en dos acordes verdad sol y la parte relativa que es sol o la parte media como usted lo quiera mayor no quiero confundirlos en eso porque muchos cuestionamos esta parte y como le digo estoy hablando en relativo pero de acuerdo a la canción no estoy hablando en relativo de acuerdo a la a los a las notas o a las notas ya va hablando de símbolos verdad sino que estamos hablando en el parte medio la parte como el día algunos la conocen como segunda algunos la conocen la tercera como la parte alta que es do mayor en este caso y la primera que sería la principal no el número uno digamos sería sol mayor la número 2 sería re que es relativo y la un número 3 sería 2 que la parte alta pero en los que me quedo ahí verdad porque no quiero confundir a nadie ok bueno ahora vamos con la segunda parte como les digo bueno el coro lo voy a explicar es fácil verdad mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guía se morren mis pies otra vez sol y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde voy ok el camino por donde voy es la única parte donde vamos a meter el do mayor ok prácticamente los dos estrofas más que faltan van a ir igualito a la primera ok fíjense bien tenme cerca de ti oh mi buen salvador no permitas jamás 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 que yo vague sin luz sin destino y sin paz mi sendero de amor llena hoy ok la misma vuelta siempre al final vamos a ir haciendo nosotros esa subida nada más la parte de la segunda estrofa sería mi sendero de amor llena hoy mi sendero de amor llena hoy y luego seguimos al coro nuevamente ok la cuarta y la última estrofa perdón la tercera estrofa va igual la jornada fugaz pronto terminará y no habrá más sufrir allá permíteme cantar al gusto señor mi sendero de amor llena hoy mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde voy ok y luego regresamos al acorde original en este caso el acorde principal que es sol mayor verdad si ustedes se fijan no es tan complicado verdad solamente es tratar la manera de ver cabal a donde vamos a ir haciendo el acorde que es lo que vamos a hacer y bueno que más le puedo decir verdad más que todo es lo más importante no que hacemos o que podemos hacer para que logremos aprender verdad y hacerlo de esta forma pues sería mucha como le puedo decir una gran bendición hacerlo así es que si usted puede poner una batería se va a escuchar bien bonito al acompañar estos coros perdón esta alabanza le ponemos un fondo de batería aquí bueno esa está ahí verdad me salió esa ahí pero es la que está por defecto pero no es podríamos dejar esa pero voy a ver ese cómo sale no tampoco más que todo de buscar un buen batería que logre acoplarse verdad y y y déjeme bajarle un poquito volumen a la al al estilo al al estilo al estilo al estilo y tiene un poquito mucho volumen entonces de que bajarle un poquito porque si no se va a escuchar más el sonido y voy a bajar ahí yo creo que ahí lo puedo dejar vamos a ver ok quiero andar mi señor por tu senda de amor elevándome más y más por doquiera impartiendo alegría y solas pero pero lleno de tu bondad mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde voy hoy me permítame cantar al gusto señor mi sendero de amor llena hoy mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Venme cerca de ti, oh mi buen salvador No permita jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Señor Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Las jornadas las pronto terminarán Y no habrá más sufrir allá Permitirme cantar al gusto Señor Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Señor Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Ok, y terminamos ahí, ¿verdad? Entonces, como les digo, es algo que ya puede quedar en opción de ustedes Y se hace de esta forma y se va a escuchar muy bien Así que los dejo ahí Nada más usamos tres acordes Y que es lo más que todo que Lo más fácil que podemos nosotros aprenderlo ¿Verdad? Comenzando, hacemos de esta forma Y después pues se le puede agregar más Si usted quiere Se le agrega más acordes ahí Pero se oye muy bien así Así que espero que les pueda servir Y que les pueda ser de mucha bendición Ok, cuídense, que Dios los bendiga Bye, bye ¡Gracias!